Buenas tardes, bienvenidos a la librería LERNE. En nombre de la Universidad de los Andes les damos un caluros abrazo por estar aquí, por acompañarnos en esta presentación de una reciente novedad de la Facultad de la Escuela de Gobierno, Alberto Lleras Camargo. Estamos aquí con el libro El análisis de las jurídicas públicas en Colombia. Antes que nada quisiera enviar un saludo muy especial a la familia LERNE, mañana nos enteramos del fallecimiento de don Salomón, el fundador de la librería, entonces para toda su familia un abrazo muy caluroso. Y aprovecho para dar las gracias a todo el equipo de LERNE, a la Inés, a Hernán, a Daniela, a todo el equipo que amablemente nos concede mensualmente un espacio para hacer las presentaciones y para poder brindarle a toda la comunidad lo que hacemos desde la academia y que realmente queremos que todos estos libros sean conocidos por los mexicanos y que en Colombia trabaja sobre los temas de actualidad. En esta oportunidad entonces nos acompañan tres de los autores del libro, está aquí Carolina Izaza, profesora investigadora de la Universidad de Cernado, nos acompaña Juanita Villaveses, profesora asociada de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Colombia, y el profesor Pablo Sanabria, profesora asociada y director del programa de posgrados de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Los Andes. A los tres, una calurosa bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, y sin más, les doy la palabra para empezar este conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias Maravé, muchas gracias a todos los que nos acompañan aquí individualmente, y muchas gracias a la librería Cernado por recibirnos acá. Esta es una oportunidad muy bonita, porque es el lanzamiento, o el lanzamiento de la segunda re-inspección del libro, la primera edición se vendió como pan caliente, eso implicó que hubiera una segunda impresión del libro, y entonces estamos, también para seguir contando un poquito como de la historia del libro, y tenemos a dos invitadas inmejorables, a la profesora Juanita Villaves y a la profesora Carolina Caza, quienes participaron como parte del proceso de la Universidad de Carolina Villaves. Gracias. Entonces, para arrancar yo voy a contar un poquito como de los temas generales del libro, y después vamos a arrancar con unas preguntas que vamos a discutir todos. Hay un par de autores también, entre públicos, y también en algún punto los invitaré a participar. El libro, como tu nombre lo indica, es un libro sobre cómo se hace análisis de políticas públicas. Es la versión en español de un libro previo que publicamos en inglés, se llama Policy Analysis in Colombia. Ese libro es, digamos, la versión para Colombia de una biblioteca internacional sobre análisis de políticas públicas, que tiene libros para ya cerca de 20 países del mundo, donde se exploran de una forma estructurada, de forma similar para cada país, cómo son los estudios de análisis de políticas públicas, tanto en el nivel nacional como en el nivel nacional, y por su total. Bueno, hace unos años, con mi colega Nadia Rubárez, quien falleció justo como la semana antes del lanzamiento de esta edición en español, discutimos la posibilidad de hacer un libro para Colombia. Por alguna razón, a mí me invitaron a hacer la edición del libro para Colombia. Yo le pregunté a Nadia, porque ya había participado en el libro de Estados Unidos, a menos que haya le interesado participar en el libro de Colombia, y pues fue una bonita oportunidad de trabajo junto con ella, que es una de las grandes mentoras de los temas de asuntos públicos en América Latina. Y entonces iniciamos el proceso con Nadia, con unas, digamos, como premisas acerca de hacer un proceso muy colaborativo, con participación de, digamos, con unos criterios de equidad de género, de equidad de universidades, de participación de diferentes regiones del país, de participación de diferentes universidades más allá de la Universidad de los Andes, y de participación de diferentes facultades dentro de la Universidad de los Andes, aparte de la Escuela de Gobierno. Y así surgió el proceso, para ese proceso contamos con el apoyo de la Escuela de Gobierno, de las investigaciones, contamos con los recursos para hacer unos talleres, unos grupos de trabajo con los autores, en los que nos reunimos, discutimos un poco como la dirección del libro, lo que se esperaba, la escritura, lo que se esperaba cada uno de los capítulos, y se constituyó un grupo muy bonito de trabajo de cerca de, ya se me olvida el pico, pero somos como treinta y pico de autores, donde más o menos el cuarenta y cinco por ciento de las mujeres que eran hombres, donde había cerca de, representantes de cerca de unas nueve universidades del país, cuatro de ellas públicas y cinco privadas, y donde había representantes también de universidades del exterior colombianas, y de otros países que trabajan temas de Colombia. Y entonces fue como un equipo muy bonito, con la participación de diferentes autores de diferentes lugares, que trató de recoger un poco la estructura, como les digo, de estos libros. El libro se divide entonces en cuatro grandes secciones, me dejan mirar, porque ya no me acuerdo. Entonces, hay una primera sección siempre en estos libros, que analiza cómo es el análisis de políticas públicas en el país, en el momento en que se elabora el libro. Hay una segunda parte que se enfoca en comparar los niveles de gobierno nacional y nacional. Hay una tercera parte que se enfoca en el análisis sectorial, que es básicamente cómo se hacen los diferentes sectores, el análisis de políticas públicas. Y la última parte se enfoca en los actores por fuera del Estado, cómo hacen análisis de políticas públicas los actores por fuera del Estado. Y ese, digamos, es como la estructura que se hizo. Los libros, si bien llevan esa estructura para todos los países, ustedes pueden entrar a la serie, se llama International Library of Policy Analysis, van a ver que están todos los países que han sacado cada uno su libro. El primer país, de hecho, fue Brasil. Y de Latinoamérica, el segundo país fue México y el tercero fue Colombia. Ahorita se está haciendo el de Chile. Y creo que vienen otro, algún otro país de práctica en el proceso. Estos libros son muy importantes porque se usan en todo el mundo para explicar cómo en un país se hacen políticas públicas. Y pues de alguna forma la edición en inglés cumple ese propósito. Pero siempre pensamos también que el libro tenía que tener una versión en España. Entonces, esa es un poco como la razón por la cual este libro está acá. Para hacer este libro, contamos con el apoyo de nuestra gente editorial, Angélica Cantón, que está acá, sin el equipo de comunicación de la escuela y sin el equipo de literatura, que está acompañado en todo este proceso y siempre tiene una ayuda enorme. Entonces, un poco la presentación del libro. No cierro esta parte, sino antes hacerle un homenaje a mi querida editora Nadia Arruay, que fue una luz, no solo en este libro, sino en las vidas de varios de los que estamos en el libro. Y pues no está con nosotros, pero aquí está su obra. Ella fue una enamorada de Colombia todo el tiempo, de verdad, y entregó buena parte de su vida a ayudarnos a entender esto. Y pues esta obra es parte de ese legado. Muchas gracias. Gracias, y les doy la bienvenida a Carolina y a Juanita. Quisiera que tuvieramos como una charla muy informal acerca de cómo vieron ustedes el proceso del libro desde su mirada de coautoras y de sus propios capítulos. Entonces, me gustaría empezar por ahí, como que nos cuente un poquito cómo fue el proceso de elaboración de sus capítulos, con quién trabajaron, qué tipo de cosas hicieron. Hay una cosa bonita también del libro, es que varios jóvenes investigadores participaron como parte del libro y fue un proceso de formación. Entonces, creo que también, de pronto, en los casos de ustedes hubo algún tipo de colaboración. Entonces, con cuento un poquito de ese proceso, ¿no? Si quieres empezar tú, Juanita. Listo. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por esta invitación. Y pues a todos los presentes acá presencial y por las redes, pues, gracias por estarnos escuchando. Yo, ¿qué les cuento? Pablo me invitó a hacer un capítulo de políticas públicas y yo le decía, pero, pero, Pablo, yo hago historia económica de Colombia, yo hago historia, no sé, o sea, ¿qué está pensando para que yo pueda ayudarle? Y él me dijo, no, pues, que precisamente es necesario tener también una visión desde la historia y desde los temas de economía. Entonces, él me dijo, ya sé, víncúlese con Carlos Caballero Argaez y tuvimos la oportunidad de sentarnos a hablar y decir, hagamos algo, listo. Llegamos los dos a una idea de trabajar el título que, pues, llamamos Tecnocracia, Toma de Decisiones y Política Económica en Colombia. Y en ese momento empezamos a ver de qué manera, pues, nos vinculábamos porque esto es más política económica vista, como una política también pública y como unos actores que están tomando decisiones en unos entornos que quisimos ver como complejos. Entonces, quisimos tocar cuatro momentos complejos en la historia económica de Colombia para ver de qué manera quienes tenían que tomar decisiones, pues, se enfrentaron no solamente a esos choques que se iban dando, sino también a una institucionalidad que de alguna manera fue favorable en distintos momentos para esa toma de decisiones y eso lo queríamos mostrar, pero por otro lado empieza a aparecer el tema de la tecnocracia y sobre la tecnocracia, pues, se ha escrito y nosotros queríamos ver de qué manera, pues, esos expertos en economía empezaban a tomar unas decisiones y se separaban de lo que en otros momentos de la historia había sido un poco más un tema quizás político. Entonces, ya son estos técnicos que están, digamos, formados, preparados y empiezan a tener una visión un poco más técnica y un poco, pues, en ese sentido más objetiva entre comillas de las decisiones. Entonces, llegamos a ese acuerdo y luego decíamos, bueno, pero ¿qué hay que decir? Porque yo le decía a Carlos pero tú ya escribiste todo eso, tú ya tienes como... Y él decía, no, vamos a contar esa historia con quienes tomaron las decisiones. Entonces, lo primero fue descubrir y lo he descubierto, pues, en muchas otras cosas ahora les cuento cómo he utilizado este texto para otras cosas y es, desde la historia económica tenemos mucho que decir o sea, no necesariamente tenemos que estar en las políticas públicas o en la escuela de gobierno, sino que también desde la disciplina hay mucho para aportar. Y lo segundo es que teníamos una posibilidad de entrevistar, dado el periodo que cogimos, que fue en 1982 hasta 2016 teníamos la oportunidad de entrevistar a algunas personas. Entonces, nos dedicamos a eso y en ese sentido tratamos de ver la voz de quienes estuvieron tomando esas decisiones. Comenzando por Roberto Junguito, quien ya, pues, desafortunadamente no nos acompaña y con quien realmente tuvimos unas entrevistas fantásticas, pues, para el trabajo. Luego también estuvo Armando Montenegro, Miguel Urrutia, Amilcar Acosta, profesores de la universidad como Gabriel Misa, como el profesor... se me fue el otro nombre de... bueno, Isidro Hernández, perdón, con el profesor Isidro. Y entonces tuvimos la oportunidad de ver, digamos, desde ellos qué era lo que estaba pasando en Colombia y a qué se enfrentaban y de qué manera, pues, la toma de decisión, digamos, con esas herramientas económicas les permitió salir adelante en situaciones como la deuda en la década de los 80 o la transición hacia una nueva constitución y las, digamos, las tensiones desde el punto de vista económico, donde la Nación Nacional, pues, tuvo un papel, un rol importante o las situaciones, pues, con el boom petrolero hace un par de años. Entonces, nos contaron eso, digamos, que fue algo interesante y es parte de cómo se hizo. Y volviendo al tema de a quiénes vinculamos, pues, yo ya en ese momento estaba en la Universidad Nacional y le digo a mis estudiantes, bueno, vengan y acompáñennos en esto. Y tengo que decir que el trabajo de Alejandra y Alejandro, o sea, entonces son los Alejandros que estuvieron ahí acompañándome en ese trabajo, fue fantástico, porque tengo que decir que en la universidad, pues, de pronto sentarse a entrevistar a estos personajes, pues, no era lo evidente. Entonces, verlos a ellos con ese orgullo, primero con esa preparación, pero segundo con ese orgullo, a cada uno llegaban con el libro. A mí me daba pena porque yo decía, yo no hice eso. Entonces, el profesor Urruti, afírmeme su libro. Y entonces yo decía, ay, Bruta, yo no hice eso. No tengo la firma de Urruti y Junguito. Y a cada uno, con un orgullo, cada uno de ellos, lo quiero mencionar, están en este momento, pues, haciendo sus estudios de maestría, uno en Francia y la otra en Estados Unidos. O sea, y siguen con esa preparación. O sea, sirvió de algo este proceso. Entonces, pues, me siento muy orgullosa porque, pues, fueron los dos que participaron en el caso de esta investigación y dejo ahí. Bueno, buenas tardes para todos. En mi caso, yo trabajé el capítulo con María Fernanda Ramírez, que se llama Análisis de Políticas Públicas, Capacidad Burocrática y Reformas de la Administración Pública en Colombia. Y fue interesante porque cada una de nosotras teníamos unos trabajos sin publicar. Ella tenía su tesis doctoral en donde había trabajado las reformas de la Administración Pública en Colombia, entre otras cosas. Y yo tenía un trabajo que había desarrollado, como mencionó Pablo, con una joven investigadora en su momento de conciencias. Y habíamos trabajado las listas de excelencia, es decir, las entidades públicas que tenían una alta capacidad administrativa en Colombia, que es, digamos, un poco en contra de lo que usualmente se estudia, que es la baja capacidad y las entidades que tienen dificultades para ejecutar, digamos, sus objetivos. Entonces, teníamos ambas entre el tintero, digamos, esos trabajos, y nos pusimos a conversar cuando Pablo nos invitó al libro y pensamos, bueno, eso puede encajar bien para hacer un capítulo en común, entonces, ¿por qué no hacemos eso? Y lo que hicimos fue rescatar esos trabajos, retrabajarlos, escribirles, pues, una introducción, y la verdad, pues, con María Fernanda coincidimos mucho en los enfoques sobre estos temas, en los temas que nos interesan, entonces, pues, estamos escribiendo así ese libro, ese capítulo para este libro, y también, pues, efectivamente se valorizó mucho ese trabajo que había hecho la joven investigadora, que era, igual que en el caso de Juanita, el trabajo de hacer entrevistas entidad por entidad, para identificar qué es lo que hacía una entidad pública, una isla de excelencia, digamos, o una entidad de alta capacidad, en el panorama de la Administración Pública Nacional colombiana. Entonces, esa fue, digamos, un poco la historia de cómo llegamos a armar el capítulo entre las dos, con la ayuda de Ana María y ya. Y, siguiendo contigo, ¿cuál crees que es como la principal contribución internacional global en Colombia? Pues, yo creo que no había, no hay muchos trabajos todavía sobre la capacidad administrativa burocrática, ese es un tema que no ha sido muy trabajado, básicamente existen muy pocas cosas en Colombia sobre ese tema. Entonces, creo que centrar la atención en esa discusión, es decir, las políticas públicas deben ser implementadas por una administración pública que debe tener un mínimo de capacidades para poderlo hacer, es decir, por más bien formuladas que queden las políticas, no va a servir de nada si no se pueden implementar, y si no hay la capacidad para, no solo implementarlas, sino también después hacerle seguimiento, etcétera. De manera que creo que el capítulo contribuye a abrir esa conversación, ¿no? Bueno, por un lado, pues, hacer como un primer análisis general sobre las reformas de la administración pública, y segundo, pues, a poner el tema de la capacidad administrativa dentro de esa discusión sobre las políticas públicas y sobre las reformas. ¿Y en tu caso? ¿La contribución? Bueno, yo creo que es a contar un poco, digamos, los casos que se han visto como exitosos. Yo no creo que en el caso de la economía todos sean, digamos, exitosos desde la tecnocracia. Sin embargo, pues, acá estamos tratando de reflejar lo que fueron unos casos en que les tocó enfrentarse a unas situaciones externas, a unas situaciones coyunturales, y lograron efectivamente, pues, plantearse la salida de esas crisis o la salida, o pensarse un país bajo una nueva institucionalidad y de alguna manera crear las bases para que eso siguiera funcionando, pues, para los siguientes tecnócratas, ministros, o quienes fueran llegando, pues, a los distintos estados. Creo que tiene ese límite. O sea, finalmente sí es una mirada a cuatro casos que uno podría decir como, favorables, pero también sabemos que existen otros casos, no todo, pues, economista en un cargo enfrentando una situación, pues, siempre va a tomar una decisión necesariamente óptima. Entonces, pues, también habría que ver más adelante los otros casos, los cuales es un poco más complejo, aunque de pronto hubo errores, o verlo también, o sea, hacia adelante, creo que no solo hay que mostrar, digamos, como estos casos favorables, sino eventualmente los otros. Pero entonces, es una primera entrada, y es una entrada que han dado otros, digamos, no es la primera vez que se habla, pero el hecho de que tratáramos de organizarlo en cuatro momentos, en un, digamos, en un tiempo amplio, entre 1985 y el 2016, pues, finalmente, muestra el aprendizaje también que ha tenido esa tecnocracia en el país. Metámonos un poquito como en el proceso de elaboración del libro, y ahí les quiero contar un poquito, pues, como fue más o menos un poco lo que cuentan Carolina y Juanita se hizo para 16 capítulos, básicamente fue armar 16 equipos de personas que trabajaron en diferentes temas. En la primera parte trabajamos mucho Nadia, Andrés, que está acá, y yo, y, pues, María Fernanda y Carolina, digamos, van a identificar un poquito cómo es el estado actual del análisis de políticas públicas en el país, mirando también temas de formación, en temas de asuntos públicos, mirando también cómo la evolución de la capacidad, particularmente en el capítulo que acabamos con Andrés, conecta un poco también con lo que hizo Juanita en la medida en que lo que entramos a ver es que mucho de la capacidad de análisis de políticas públicas en Colombia llega por los procesos de planificación, digamos, son los procesos de planificación que traen una serie de herramientas que empiezan a generar como unas habilidades que hacen que vaya, digamos, como formalizando los procesos de formulación, de diseño y la misma implementación y evaluación. Entonces, de alguna forma, esto es como la primera parte. La segunda parte mira un poquito más cómo es el proceso en el nivel nacional y en el nivel subnacional. Ahí entran los trabajos de Luis Bernardo Mejía que miró todo el tema de Pachoni y Manuela Muñoz que trabajaron en el tema del legislativo. Juan Carrió, trabajamos el tema de Claudia Avellaneda y Ricardo Olló trabajaron el tema del gobierno local. Y esa es la segunda parte que mira nivel en temas de relaciones intergubernamentales cómo es esa capacidad. En la tercera parte ya se hace un análisis más sectorial. Y ahí trabajan Sandra García, Darío Maldonado y Sara Muñoz, el tema de educación. El tema de salud lo trabajan Andrés Bessin, Estefano Impuerto, Diego Lucumilla, Les Mosquera. Luego el tema de defensa y seguridad enfocado en las negociaciones de paz. Lo trabajan Paula Mora, Juan David Helbert, Michael Weintroff y Sebastián Vitarro. Y en el capítulo de Juanita y Carlos Caballero y cierra esa sección Santiago Leiva y Carlos Andrés Solaya en los temas como de políticas poblacionales. Y finalmente en la cuarta parte tenemos el trabajo de Sebastián Lípez sobre los partidos políticos, de Susan Apri y de Fabián Telch sobre la ONG y la sociedad civil. Juan Guillermo Vieira trabaja el tema de medios de comunicación y formación de agenda. Y pues cerramos con unas conclusiones. Cuando uno ve un libro, no dice, pues claro, llegar ahí debe ser fácil y realmente no. Fue todo un proceso y siempre se hace un proceso y requiere mucho trabajo y hay momentos donde como que uno pierde el rumbo o tiene que preguntar para dónde va o por qué está haciendo. ¿Cómo fue este proceso para ustedes? ¿En general dentro del libro? ¿Cómo lo vieron? ¿Qué cosas les llamó la atención participando pues como con este equipo de gente diverso y amplio? Y del caso de ustedes, del capítulo específico, ¿qué lecciones les dejaron? Bueno, yo creo que fue muy interesante esas reuniones previas que hicimos. Creo que fue uno de los momentos más interesantes porque nos conocimos, todos los autores, discutimos los contenidos de los capítulos y los enfoques que son una cosa que usualmente no se hace cuando se hace un libro colectivo. En este caso, nos sentamos a conversar y nos dimos consejos entre nosotros y creo que eso fue un ejercicio muy, muy, muy enriquecedor. Y posteriormente, yo creo que una de las cosas también interesantes en la construcción del capítulo fue el tema del inglés y el español, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, primero escribimos el capítulo en español, después lo traducimos al inglés, después otra vez lo traducimos al español, ¿no? Entonces, hubo ahí como unos iris y venires en el tema del bilingüismo, pero que fue también un aprendizaje interesante y una experiencia interesante. Y otra cosa, yo creo que, bueno, pues como siempre escribir en coautoría pues tiene sus retos y en algunos casos pues puede llegar a ser difícil. En mi caso, afortunadamente, nos fue muy, muy bien con María Fernanda, no tuvimos como ningún problema para compartir, repartirnos, complementarnos y leernos una a la otra y todo lo demás y realmente fue una experiencia que destaco por eso y le agradezco mucho a María Fernanda porque fue muy fácil de trabajar juntas. Y bueno, yo creo que en todo caso siempre hay como algunas dudas, nosotros tuvimos al principio sí como unas dudas del enfoque, de cómo encajábamos en el libro. Durante un tiempo estuvimos un poco confundidas porque decíamos, bueno, pero lo nuestro es muy de administración pública. Entonces, ¿cómo vamos a enfocar nuestro tema para un libro que es de análisis de política pública? Hasta que finalmente encontramos como el giro que por supuesto es un tema que pertenece totalmente ahí, pero ese fue tal vez el lugar en el que patinamos. ¿Y en tu caso? Bueno, yo creo que comienzo con eso último que tú mencionaste. Yo comencé patinando, ya lo había mencionado, ya una historia económica, pero ya viendo la integralidad del libro, además del proceso, que realmente es un trabajo muy ameno con Carlos Caballero, de quien aprendí un montón, o sea, era como una clase cada vez que nos poníamos a trabajar y a discutir los mismos problemas escribiendo en inglés y luego, porque sale en España, pero no total, o sea, lo siento también, pero una de las cosas que quería señalar es que una vez uno ve la integralidad del libro, entonces, claro, tiene un sentido y está contando, digamos, una historia, pero muchas historias también. Tú mencionabas el capítulo en el que se habla pues de cómo entran esas políticas públicas y la política pública en Colombia y el papel de las misiones y por ejemplo el papel de Kerry pues en iniciar a pensar y a ver el país por primera vez y entonces pues hace la misión del Banco Mundial en ese momento en 1949 y empieza a abrir una cantidad de cosas y uno dice pero esto es todo lo que yo enseño pues en algunas de las casas eso es historia económica y es tremendamente importante para comprender los logros en digamos sectoriales y también los logros en la organización del Estado y en la organización más adelante del DNT y en la organización más adelante de los centros de investigación entonces cuando uno empieza a ver esa integralidad uno dice claro acá hay una historia y sí tiene sentido o sea si bien estaba patinando no necesariamente es que estuviera disociado sino que ahí hay una lógica que está muy conectado y era lo otro que quería decir finalmente la historia económica es la historia de distintas políticas públicas en el tiempo y eso pues al principio no es como tan evidente pero es totalmente y más cuando uno después ve esa parte sectorial donde está educación donde está salud etcétera y donde podrían estar muchas más entonces pues es decir uno patina uno a veces no se ubica pues de pronto porque no hace parte del mundo de las políticas públicas pero al final está totalmente asociado y lograron hacer un trabajo que uno ve tiene todo el sentido y cualquier estudiante de economía y historia económica puede coger el libro y encontrar ahí unas respuestas asociadas a muchos otros autores y en esa línea contemos un poquito cómo han usado el libro qué han hecho con él ya teniéndolo también nosotros tuvimos la versión en inglés antes yo no sé si en ese momento la versión en inglés de estudio pero también la versión en español ya abre mucho más digamos como el alcance del libro a otras cosas no sé cómo lo han usado si quieres escuchar pues yo por ejemplo volviendo pues a a ese capítulo recientemente tuve la oportunidad de trabajar con Andrés Álvarez con Sofía Meléndez y Ricardo Peña un capítulo sobre la noción de informalidad en el país algo que en este momento pues lo tenemos muy claro hay un sector informal muy grande que tiene unos efectos pues en el mercado laboral y nosotros lo que quisimos hacer es irnos hacia atrás y eso pues está asociado a la participación en la misión de empleo pero al final pues no nos decía mucho lo que habíamos hecho y empezar digamos a rastrear las misiones esa idea de cómo se piensa el país entonces ese capítulo ayuda a ubicar porque desde Kerwin pero más adelante en planeación pero más adelante en cada una de las formas en las cuales se empieza a organizar la política económica y la política laboral aparece una noción que parece ser la informalidad no se habla de informalidad sino hasta 1972 en el mundo pero ya desde 1949 Kerwin manifiesta que hay precariedad y tiene que ver con esa forma de empezar a pensar entonces por ejemplo ese capítulo le ayudó pues digamos como que nos empieza a mostrar el paso a paso de quiénes están llegando de cómo se empieza a organizar y entonces pues ya entonces uno empieza a buscarlo por otro lado entonces para esa investigación en particular bueno es un trabajo que perfectamente podría haber sido parte pero pues nos lo pensamos más tarde y es ese concepto de informalidad en el país y en las decisiones en últimas de política laboral entonces esta es una de las formas en las que se ha utilizado lo otro es como referente para los estudiantes entonces no necesariamente es mío sino bueno cuando hagan un trabajo y vayan a trabajar digamos estos temas ya sectoriales que se acercan más a lo que hago le danlo para los trabajos en una asignatura en que el trabajo final es hacerse un compas ficticio entonces los estudiantes tienen que tocar un tema y se plantean y hacen un compas y lo hacen inclusive con la portada y todo pero entonces ellos buscan digamos información en los sectores que les interesa y si eventualmente pues coincide lo usarán y en mi caso como dices tú el tema del inglés ha sido una limitante que creo que ahora pues con esta versión en español se va a destrabar un poco para los estudiantes de pregrado digamos a mí me gustaría ponerles a leer capítulos en las clases de pregrado pero sí lo he usado mucho con los estudiantes de posgrado los que están haciendo tesis o los que están en las clases que yo he dicho que son de administración pública les ha interesado mucho por ejemplo el capítulo de la corte constitucional se lo usa mucho también un poco sí los capítulos sectoriales según el interés y los que tienen que ver con el tema subnacional eso es en general o sea casi todo el libro hay estudiantes específicos que me han pedido bibliografía sobre ese tema entonces pues el libro les abre como las puertas para poder empezar a entrar en su investigación en su trabajo de grado Sí en mi caso una cosa que me llamó la atención la primera vez que quitamos el libro en inglés yo no sé si a Fernando te tocó leer esa primera versión yo tenía ciertas dudas como de cómo lo iban a tomar los estudiantes y la reacción fue como de una excitación así total como tenemos por fin algo escrito sobre Colombia en estos temas y lo leían felices y llegaban con preguntas y buscaban el libro y eso claro ahora que salió en español ya incluso ha llegado a muchas otras universidades también lo he escrito estudiando en inglés que hace varios lugares del país como agradeciendo por el libro y es muy bonito porque esto no fue un trabajo solo de una o dos personas sino fue de muchos académicos de todo el país que entregaron una obra que ojalá siga sirviendo durante muchos años para eso para la investigación y para para la investigación y en investigación nos pasó algo parecido yo tenía que escribir una cosa con un colega brasileño para un handbook internacional sobre formación en asuntos públicos las preguntas eran muy parecidas a lo que habíamos trabajado acá digamos con un enfoque diferente y entonces obviamente el libro fue como un referente muy útil para enfocarnos en cómo era todo el tema y ya hay como una base de varios temas de varios sectores y pues el libro ha sido una fuente todo el tiempo y pues claramente llena un espacio un vacío que probablemente había en el país si bien había obras previas pero con otros un poco tal vez más conceptuales este es un libro muy aplicado digamos aproximarse a la práctica de estos asuntos y ahí es donde está tal vez ese espacio que se preocupa entonces no sé si cerramos un poco hablando un poquito como del de dónde ven el libro el aporte general a dónde llega y a qué tipo de cosas podría seguir aportando porque esta es una obra que seguramente en 10 15 años valdría la pena retomar y volver a mirar cómo ha avanzado y ha pasado y seguramente espero estar pensando pero como ven digamos y como para qué sigue con el libro dónde se ubica y cuáles son las palabras yo creo que como tú dices existían trabajos conceptuales sobre teoría de las políticas públicas sobre métodos para el análisis de las políticas públicas pero pero yo creo que justamente el habernos puesto a conversar a estas personas y habernos puesto a pensar en términos de la política pública para lo que cura digamos probablemente como caminos de investigación en los que ya estamos seguramente pues avanzando muchos de los autores crea los lazos crea la comunidad académica digamos que eso es una de las grandes contribuciones yo creo y pues de forma bastante espontánea yo creo que se produce que sigan investigaciones en esta línea y que pues ya nos conocemos y seguramente salgan nuevas colaboraciones de los autores con un grupo de personas pensando en estos temas de cosas que creo que ya ha pasado o sea ahora tenemos eventos y nos llaman y nos encontramos varios en muchos lugares pensando y discutiendo por nosotros pues yo agregaría que estamos en un momento en el que las políticas públicas están también en el escenario en la agenda y en el día a día lo que vivimos las últimas tres semanas de por ejemplo ver ese empalme y que quien estaba en el empalme y que saliera en el noticiero y que la gente leyera y que Twitter de alguna manera pone como es interesante y es importante saber qué se está haciendo en políticas públicas es decir más allá de la academia yo creo que también puede haber una distancia sobre la relevancia que tiene la forma en la cual se están tomando decisiones sobre temas que nos competen a todos y creo que es importante empezar a contarlo entonces esto está abriendo realmente pues como lo que ustedes dicen pues es una es una contribución importante en un momento en que quizás hay que aprovechar y decir a todos nos debe interesar o sea finalmente como colombianos como interesados en un sector pues estamos de alguna manera pues si nos toca lo que está pasando entonces es poner en una discusión es claro en este caso académico con una comunidad pues de investigadores a discutir esos temas pero también creo que hay mucho que hacer digamos para ser más digamos visible y en otro tipo de eventos pues también contar a la gente que eso que una decisión en educación en salud pues finalmente le compete y nos compete y saber como si tomaron esas decisiones en otros momentos también es tremendamente relevante yo creo que sin duda hay un tema académico y es ver esa comunidad y darnos cuenta que la comunidad no es simplemente un grupo pequeño que eventualmente está en la escuela de gobierno sino que es mucho más grande y que se tejen esos lazos en distintos momentos y también la relevancia hacia afuera hacia contarle pues a un público de pronto no tan experto que es importante el tema de las políticas públicas y que le compete y que vale la pena que se entere de eso entonces creo que son como esos dos elementos y agregaría es también desde el punto de vista es hay una opción para seguir dándole digamos seguir trabajando en eso yo pienso desde mi punto de vista como esa historia de las políticas públicas que hay muchísimo que contar o sea no solamente el momento actual la foto sino finalmente la película y uno entiende algunas de las tensiones que se tienen que enfrentar los distintos gobiernos o inclusive en este momento y contarlo vale la pena entonces pues yo ojalá haya el tomo dos y pueda participar porque me parece fantástico y creo que sí hay mucho más para investigar no sé si tenemos el micrófono como tenemos unos minutos si quise un par de participaciones de Fabián Celci y de Andrés que también son autores del libro y como es su visión general y también si hay preguntas de algunos de los de los participantes bienvenidas todas las preguntas otra cosa digamos mientras tenemos el micrófono una cosa importante que dice Carolina y que muchas veces quedan en solo el colegaje o lo profesional es que el libro permitió construir redes y hay mucha gente que digamos ha construido lazos fuertes a partir del trabajo acá y de trabajos previos o trabajos posteriores que ayudan a construir una comunidad que es muy primaria a veces en Colombia de gente que trabaja temas de políticas públicas de administración pública también como un logro entonces no sé Fabián si los voto al agua feo pero pues que veré que nos fuente primero pues agradecer a Pablo y a Nadia pues porque fue un ejercicio muy bonito en mi caso pues yo estaba terminando el doctorado y fue una gran sorpresa poder involucrarme con Susan que es otra colombianóloga en Estados Unidos amante de Colombia y su tema y fue muy muy importante para mí ver ese ejercicio de hacer red de construir un documento que explicara que es Colombia sobre todo en otros contextos donde no entienden este tipo de cosas el tema que Pablo hablaba de la planeación hacer entender la planeación nacional en Estados Unidos que es planeación nacional que se identifica de planazo con comunismo y con como atentar contra las libertades individuales o esa autonomía de los estados me parece que para alguien que nunca ha estado en este contexto entender el discurso global y entender que ha funcionado de esta manera diferente y darle todo ese contexto yo creo que para mí creo que fue muy importante igualmente con Susan fue un reto grande tratar de resumir en seis mil palabras lo que puede ser una pues digamos como esta historia como decía Juanita de esa historia de la sociedad civil que viene desde esa diversidad y esas especificidades creo que tiene sido muy bonito yo le agradezco mucho a Pablo y a Nadia que en su momento tomaron esa iniciativa y creo que este es un contexto para seguir haciendo red para que sigamos trabajando digamos en otras iniciativas en el primer paso o esos pasos para gracias gracias Fabián gracias no pues yo desde lo personal para mí el proceso de participar fue pues un crecimiento inmenso en términos de conocer una serie de temáticas de autores de problemáticas pero yo creo que uno de los aprendizajes más importantes que tuvimos en el capítulo de la evolución del análisis de las políticas públicas como ciencia es darse cuenta que muchas veces en diferentes partes de la sociedad diferentes académicos diferentes actores lo están haciendo en alguna u otra medida y es algo que es importante reconocer y es la importancia y todos estamos preocupados por hacer esto de buena forma en las políticas públicas tener un método hacerlo de forma científica hacerlo basado en hechos en evidencia y poder recopilar esas experiencias y darle una línea y una historia creo que es uno de los grandes aportes del libro pero también creo que es una motivación a las nuevas generaciones y me incluyo ahí de las nuevas generaciones porque fue dentro de mi proceso de empezar en la academia empezar en la investigación y creo que es una invitación a pensar que es posible hacer políticas públicas y es posible pensar la solución de los problemas en últimas desde un método desde una forma bien pensada y también como dice Fabián a partir de reconocer que esto es algo de interés público y genera valor público en últimas poder hacer esto de la forma mejor posible para todos entonces también muchas gracias por la oportunidad de haber participado creo que aprendí el libro como un proceso pero también como un producto y pues ojalá que siga siendo un referente para todas las personas y para lo que venga a futuro para este tema no sé si hay alguna pregunta si no hemos dormido nada pero muchas caras conocidas ¿alguien ha usado el libro? ¿alguien ya lo había utilizado antes de Fernando? yo fui estudiante de la asignatura de políticas públicas con Pablo tenemos la versión en inglés la primera parte con Santiago Tellez también lo manejamos pero ya con esta versión digamos con Daniel Gómez entonces ya estaba entonces yo le generaría una versión y la estaba hablando ahorita en el diciembre ya lo había incluido la versión en español para los estudiantes porque es como un requerimiento que ya son estudiantes de tu grado pero en inglés entonces comparar de pronto cómo va a ser esa y que de pronto se utilicen más partes porque digamos se puede ampliar y no solo como la evolución de Colombia sino digamos el tema de Juanita el tema de la comunicación que está viendo es muy relevante o catalogando al gabinete del presidente cuál es el nivel tecnográfico que me parece que es muy amplio y que tiene hasta puede aplicarse en todo el programa de políticas fuentes de la asignatura que se podría ver no solo utilizar una parte Gracias Fernando bueno pues yo creo que darle las gracias a la librería Lerner a ustedes por haberse venido hasta el centro a asistir a esto que a veces no es fácil a Juanita Carolina por acompañarnos y pues nada nos veremos en un próximo lanzamiento Gracias Pablo Gracias Pablo Aplausos Gracias Pablo Gracias Pablo Gracias Pablo Gracias Pablo